Me dicen que tu boca es un joyero, de corales y de los hijos míos. Rico tesoro, que al final espero, si alguna vez en mi presencia ríe. Si alguna vez en mi presencia ríes. Rico tesoro, que al final espero. Rico tesoro, que al final espero. Si alguna vez en mi presencia ríes. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.